Y tiene canchas de baloncesto, de tenis y puedes llamar a mami cada vez que quieras. Oh, amorcito, no te enojes. Seguro te vas a divertir y cuando regreses estarás sano y delgado. ¡Saludos! Soy uno de los consejeros de peso. ¿Y él es Eric Cartman? Sí, y creo que está algo molesto. ¡Oh, ya cambiará! ¡Muy bien, chicos! ¡Vamos! ¡Esto es una mierda! ¡Qué ricas zanahorias y proteínas! ¿No les gustaron? Estoy hambriento. Eso es. Moriré aquí. Espero que tengan espacio para el postre. Hay pudín de soya para todos. ¿Vas a comer tu pudín de soya? ¡Toma! ¡No comer esta mierda! Ni yo. Necesito azúcar o moriré. Bueno, cuando estuve en prisión nos escondíamos cosas en el culo para pasarlas adentro. Traigo chocolate en el culo, ¿tú quieres? Yo no caeré en esa trampa otra vez. Siempre nos atrapan. A veces con helado y a veces con un puesto de tacos, pero siempre nos atrapan. No puedo más. Daría cualquier cosa. Hasta dinero por un dulce. ¡Hey, niños! Parece que esta noche tuvimos escapados otra vez. ¡Escapistas! Sí, campero, sé que el campo es duro, pero tienen que creer que lo lograrán. Hasta que pierdan peso no se irán de aquí. ¡No podrán! ¡No escaparán! De manera que ármense de valor y acepten que el único modo de salir de aquí es perdiendo libras. ¡Qué mierda! Bien, chicos, buen trabajo. Hasta mañana con más ejercicio y dieta sana. ¿Están todos en sus camas? No sé en qué estamos fallando, Susan. Los chicos no pierden peso. Debemos darles más tiempo. Ya lo harán. ¡Lo harán! ¡Lo harán! ¡Se fueron! ¡La tienda de Carmen está abierta! ¡Dos donuts y un caramelo, por favor! ¡Donuts y caramelos! ¿Tony, lo de siempre? ¿Por qué lloras? Porque siempre seré gordo. No quisiera comer dulce, pero soy débil. Cuando los veo ante mí, tan tentadores. Siempre he sido gordo. He ido a siete campamentos y juré a mi mamá que perdería peso. Yo quiero, pero no puedo hacerlo. ¡Ey, Chad! ¿Sabes lo que tú necesitas? Un amigo. ¿Tú crees? Sí, un amigo de chocolate. El señor dulce no te juzga, Chad. El señor dulce te quiere como tú eres. Mira qué rico y cremoso es. Así se hace. Son solo cuatro dólares. Así se hace. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!